Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de como activar el teclado por voz de Whatsapp en mi móvil Android. Whatsapp es una de las plataformas de mensajería instantánea más populares a nivel mundial y lo cierto es que con esta aplicación podemos comunicarnos ya sea con familiares, amigos, personal de trabajo, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de esta aplicación por lo que te invito a que le eches un vistazo, ya sea si quieres aprender a utilizarla, configurarla y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión muchísimas personas nos han estado consultando acerca de como activar el teclado por voz dentro de Whatsapp por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, Whatsapp es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante, ya sea para hablar con amigos, etc. Pero una función muy característica que podemos hacer dentro de esta aplicación es acerca del dictado por voz, que de hecho déjame decirte que es mucho más sencillo de lo que crees y es que esta va vinculada directamente a tu teclado por lo que la aplicación de Whatsapp no tiene mucho que ver, solamente que es compatible con esto. Y es que déjame decirte que lo primero que debemos verificar es que nuestro teclado tenga la opción de dictado por voz. Para esto te voy a recomendar utilizar el teclado de Google. Simplemente te vas a la tienda de aplicaciones y una vez acá vas a buscar Gboard. Ahora verificas de que está actualizada que en caso de que está actualizada te va a aparecer el botón de desinstalar en caso de que no te va a aparecer un botón que dice actualizar. Simplemente la actualizas y listo. Luego para configurarlo es bastante sencillo. Para esto debes venir a las configuraciones de tu teléfono móvil y acá adentro vas a buscar el apartado de idiomas y entrada. Que para esto simplemente seleccionas ajustes adicionales y vas a buscar donde dice idiomas y entradas. Ahora vas a seleccionar el teclado actual y vas a administrar los teclados. Y vas a buscar la función que dice dictado por voz. Simplemente lo habilitas y listo. Ahora te debes ir a la aplicación de Whatsapp y una vez acá dentro de la aplicación de Whatsapp simplemente te vienes al apartado donde se escribe un mensaje y acá adentro de tu teclado te va a aparecer un pequeño micrófono para que puedas utilizar la función por voz. Simplemente lo presionas y listo. Como pudiste ver es bastante sencillo habilitar el dictado por voz dentro de Whatsapp ya que depende muchísimo de tu teclado. ¿Y tú? ¿Pudiste habilitar esta función en Whatsapp? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.